Bueno, el otro día me pasaron un clip que un pavo con ese glitch se hacía un clutch de 1 para 3. Pero si se me ponen delante o no. Mató a 3 así el pavo. Espérate, voy a ver si conectando el mando puedo jugar. No, tampoco. Creo que yo lo probé. Sí, sí que puedo jugar. ¿Sí? ¿Y si lo vuelves a quitar? Y si lo quito ya me va el ratón. Eso es el truco. ¡Hacks! Amigo hack. ¡No! ¡Mierda! Tengo que jugar con el mando enchufado. Si no, no va. Está intentando quitar el mute. Vale, vale. Con el mando enchufado sí que es. Ah, pero si vuelvo a mover el ratón se budea a otro. Hay que jugar con mando. No, se tiró, tío. Creí que había bien jodeado antes. Era intuitivo eso, la cagueti. No, no, no. Si no... Ya vamos, voy a re-requitiar todo. He dejado al logo. Han hackeado las cams Pero bueno, se las están cargando Joder, Enrique, ¿tú sabes lo que vale ese cuadro? Tira a C4 Eso es Me encanta Este bug nuevo está guapo Mira, hay dos guamays Te quedas loco Estamos jugando con dos guaday Es como de doble condón Es que falta la hatch, ¿no? Pues esos que han reforzado Yo cañón ampliado se lo pondría a todas Desde que tengan cañón ampliado Porque hemos estado haciendo pruebas ahí en el campo de tiro Y muchas veces te ahorran De pegaros un balazo A los blindajes estos Ay, Dios El guamays No hemos perdido los dos guamays Espera, los dos guamays están muertos Entran por mini bakery Es tu eco Están entran a punto Están entran a punto Están fuzeando Foder Uno en mini bakery Entran a mini bakery Se abre Puse Uno en roja Se abre Pasillo Solo al guiri Porque Joder Este pavo no hace nada Tío, estoy yo haciendo todo ¿Cómo va la cosa? Colega Vale, ya se por qué no hace nada Está jugando con mando, tío ¿Qué? Me fail All friendly So been neutralized Uff Puto giris, tío Yo haciendo todo el tiempo posible Para ver si se come al de roja Si puede pillar el back Pero no Se queda achantado En una esquina, ¿sabes? Cuando nos tienen comiendo No es todo Encima Al fuze Se lo podría haber matado Claro Puede subir Fue a hacer tantas cosas Y no hace absolutamente nada Lo que tiene que hacer Tío, qué pereza De verdad Los giris malos, tronco Joder El giris de ayer ¿Quién jugó una ronda? El de Oregón Que estabas tú piqueando desde abajo Y el gilipollas piquea Donde no hay que piquear Es que, tío Hay fallos que yo puedo entender Pero esto, tío Es de no tener game sense De verdad Es que esta gente Está busteadísima Joder Que vale que no seas un jugador agresivo Pero un poquito de ello Tampoco soy un jugador agresivo Pero cuando hay que ser agresivo Se es agresivo Joder Vamos otra vez al topside, tío ¿O sea, la alarma es vuestra? No ¿Un jugador? Uno al topside ¿Al topside? ¿Dónde? No menos Ah, adentro, sí Sí, estaba intentando docent Hallway No, no, no. ¿Por qué? ¡No! ¡No, no! ¡No hay nada, no hay nada! ¡No hay nada! Pidame la cámara de Bake donde han matado a eso está la Twitch pígame la cámara de Bakery porque es lo que tenemos ahora ciego Harry Potter 1 nada no Bakery no va nadie Bakery es que Bakery es que no hay cámara carne que tiene 75 está dentro muérete tío muérete pesado colega todo lo que te tengo que matar por lo menos dicen donde están los enemigos uff vale espera hay uno necesito que cojones tío hay uno en tercera planta tercera planta se va a tirar va a abrir la ventana va a abrir la ventana está arriba que la abra que la abra lo estoy esperando está picando ahí o qué si si se agacha se lo huele se pira voy a poner una Claymore voy a abrir la ventana que se va a abrir la ventana voy a ir a abrir la ventana voy a mover la ventana voy a abrir la ventana aquí hay un hay una pequeña ¿Cuánta vida me ha quitado con un C4 mal tirado? ¿Morto? Falta el de la mira Lo quito ahora Y otra, otra mini-baker Ahí, ahí, en Pinterest ¿Esto? Ya no ve ¿Dónde están los guiris? ¿Dónde está el escudo, maestro? Por pasillo Por pasillo Ahí no hay en el techo, ¿eh? Uno en carne Pigs Uno en top Uno en top ¿Tienes playbow para esto? No, tío, lo acabo de agarrar Abre tiros, que eso se puede saltar Dispara ahí y entra el salto Vale, uno de delante Detrás de A, en la ventana ¿Dónde está el escudo, maestro? En la ventana, ventana, ventana Ahí está, ¿eh? En detrás de la bomba Cruzada, cruzada Está a mini-baker Tío, no lo voy a matar, ¿o? Me pusea, joder Joder, que no se muere A media vida, tío A media puja Iben No se muere No hay nada Más ofrecer Te digo, así entra por ... Está en bakery ahora ¿Cómo? Salen por blancas, chavales Ahí no estaban Ya, pero lo está mirando un dron el MJ este, ¿sabes? Me la va a pegar él, tío El MJ es una nomad Yo, bro, use your nomads, please Joder, tío, una puta nomad mirando esa ventana Es el mismo tonto de la Looney, ¿no? Supongo Sí, pues ponla ahí A ver, te miro, Enrique Cuidado, no lo oyes Sube piqueando blancas y no tienes que mirar el defu Top, top Ahí, bien timeado No saben que estás ahí, pero te ha visto justo Me pone muy nervioso este tío Los jugadores que no... Es que es... Que no piensan Me pone muy nervioso, tío O sea, porque... Es que es igual que el Monty de ayer ¿En qué minuto me han matado? En el... ¿Qué quedaría? ¿1.40? ¿1.50? ¿1.50? ¿Y todavía estás al lado del taxi este de aquí? ¿Con una nomad? ¿No has puesto ni una nomad? O sea, ¿qué has hecho? Toda la ronda Porque ahí tampoco holdeas nada En plan... ¿Qué has hecho? Que han matado al back y a mí ahí arriba Antes de que... Pues yo al back le he hecho el trabajo Le he puesto las Climors Y lo han matado pues en su pick No en el mío Les digo que a mí Que fallan las balas y demás Me basura, tío Porque yo tampoco soy el mejor disparando Y lo entiendo Pero... ¿No están aquí? No están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Sé un poquito de game sensei, brother Un básico de jugar en equipo A mí lo que me importa es que la gente juegue en equipo O sea, a mí que seas bueno o malo La vida dura Mira este Lo voy a cubrir yo ahí Porque... No, me da ese top ¿Qué fue de él? Pues no lo sé No sé por qué piano está reforzado Estos son ruseables a lo mejor No es descartable Llego tres rondas sin jugar Estoy hasta los cojones Tienen gollos en la puerta Amigo, ¿qué haces petándome el gollo? Tiene la puta mierda, tío A ver ¿Dónde estás, brother? No sé dónde estás Pero me tienes el ángulo cogido Así que... ¿Tú dónde estás, maestro? En rojas En rojas Estoy droneando trenes En trenes no hay nadie Podemos intentar pillar trenes Y plantar Vamos Abro la hatch Subiendo blanca Subiendo blanca Está bien blanca No está uno Pero ese yo creo que no es Está subiendo blancas, ¿no? No, la Zofi No puedo abrirle la mira, ¿no? Voy a plantar No, pero no Aguanta smash cookies Aquí al mozzi, ¿eh? Puede, yo estoy mirando adelante Me mata Me mata, le mata, le mata, mira Joder, ¿cómo es? Queda la mira en la otra A la otra Vale Buena, buena info Recibe buen daño con el coche Tengo la escopeta Ah, mira, tengo cam Están droneando la zona de bar Creo que me ha arreglado el bug del micrófono, ¿no? Se me oye por el juego ahora Están droneando todos, ¿eh? Como entre el drone Tengo heladas aquí rusiando Mío, mío, mío Oye El premio era mío Bailéis, van para atrás, ¿eh? I'm going back ¿Y eso es que está el Beagle ahí que no hace nada? ¿Two days? Malísimo, hermano Le va a matar el monte ¿Qué? ¿Qué? El Beagle no hace nada, ¿no? Creí que era un 0 eso, tío Yo era un magrín No, no, si el compañero es un completo 0 El... Push, bro Es que es la Maru esta de antes, tío La loonie Es que este pavo... O no es el de antes No sé cuál era No, el otro lleva otro skin Esto por lo menos soy jugante, claro Es que no sé si es este o el otro Es un inútil de cuidado, tío Tío, se quedan holdeando la iglesia, ¿no? No, 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 que no No tienen mira en baño, ¿no? Vale Puedo abrir la mira Pero necesitaría cobertura De los runouts ¿Dónde está la mira? En... No tengo que hablar desde nieve Vale Vale Sale, pasa por encima de la Claymore Y no se activa Está increíble No, es que no lo voy a... No lo voy a poder matar No puedo matar a la que surge No, aquí no No, ya no lo mato Joder, me he equivocado No te preocupes compañeros Que la sofía está aún en cocina Hay uno en Perry De piano Esa era ¡Me mata, tío! ¡Me cago en...! A piña la mira Tiene uno de piano Vale 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 ¿Era el rodrón, eh? Estar cerca del otro Me... Me mata Ha saltado Vale Joder, creí que me mataba Tú llega a piquear y me mata Man Pero mute, estoy pensando Eh, eh, Amaru, Amaru, Amaru ¿Dónde? No lo sé Abajo En blancas Conmigo Buena Rappers blancas Suben a tejado Voy a chapar esto, de... O no Es que no lo sé Bueno, ahora veo Vale, brichan con el ace Vale No te puedo curar, ¿no? Ahí te entiendes Si picas aquí hay uno en top rojas Pero si picas eso te curo Me han droneado Pero, espérate Perdón Ya Cuidado rojas Obviamente Bueno, es tiempo que me van No, Miguel Blancas al fondo Blancas al fondo Hago la rotación Estaba abajo de escaleras Eh, a Rappers Escaleras blancas Ah, a Rappers Está afuera Vale 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 Vale, un minuto Son tres Dronean blancas Bueno, pues yo te la balcqué aquí Uno en roja Sigue ahí en el puto rappel, tío. En rojo, en top, se puse a blancas. Baño, baño, Enrique. Si quieres tirarte un humo ahí a la rotación de baño, puedes. Sí, no. Porque son 30 segundos, puedes tirarte uno. En baño. Muerto. Humos, humos, Enrique. Es más, 3. Están viendo con la cámara. ¿A mí? Sí. Gaseate el suelo. Be careful if it's a Claymore in there, Valkyr. Eh, lo has visto, Enrique, izquierda. Barra, barra, barra. ¿Inside planting? ¡No! Planting, go, go, plant, go. Nice. Joder, al final la sala… ¿Qué pasa hoy con los bancos? No, es que la salvi… Eh, bueno, tenia. Tío, he visto al otro pavo a través del humo, pero la que le ha matado no la he visto a través del humo. Es que dura esa marcha. He salido a través del humo y no la he visto, y al otro pavo que estaba a 250 metros, sí la he visto. Vale. Vale. ¡That's him! ¡Snifed! ¡Ah, my God! —Tú eres lo mejor que tengo. —Esta es la esplendidad. —Yo tengo la esplendidad. sí, tío. Literalmente las 10 kills que tiene 7 o sea, 6 son por haber matado en un puto clutch que no vale para nada porque era un clutch que no iba a ganar. Pasaste el click. Qué jeta, bro. ¡Suscríbete al canal!